El Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, dio a conocer este martes que se giraron órdenes de aprehensión contra seis exfuncionarios de la Administración de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel. Únicamente se dio a conocer el nombre de uno de ellos, el exsecretario de Finanzas de ambos exgobernadores. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán ha solicitado y ha obtenido orden de aprehensión en contra del exsecretario de Finanzas de Humberto Suárez. El día de ayer el juez obsequió cuatro órdenes de cateo, mismas que fueron ejecutadas en la madrugada del día de hoy. Los resultados en los cateos no fueron positivos. Dijo que se reservan los nombres de los demás acusados para no alertarlos y evitar que se sustraigan de la acción de la justicia. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra, reveló que los órganos extraídos que traficaba la banda encabezada por Manuel Plancarte, integrante del grupo delictivo de los Caballeros Templarios, también eran utilizados para rituales. Dijo que el tráfico de órganos en Michoacán se registraba desde hace más de tres años. Lo que nos refieren a los testimonios es que esto ocurrió hace dos y tres años. También mencionaron que también estos órganos eran utilizados para este tipo de rituales. Dijo que además de la detención de Manuel Plancarte y Ricardo Morales Torres, se trabaja en la localización de los médicos y parejas de personas que eran utilizadas en los secuestros, principalmente de niños, a los que se les extraían los órganos. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV. A 76 años de haberse realizado la expropiación petrolera, autoridades de Michoacán se reunieron en el obelisco al general Lázaro Cárdenas del Río para recordar el relevante hecho histórico. Fue un acto valiente en la toma de decisiones mediante el decreto de la expropiación de las empresas extranjeras, principalmente británicas y estadounidenses, entonces dueñas de las compañías que habían instalado en México para explotar los recursos de petróleo con plena autorización del Estado de México. Reiteró como histórico el día 18 de marzo de 1938, cuando el entonces presidente tomó la decisión de recuperar la industria petrolera. Para Guasar TV, Felipe Bárcenas. Considera el secretario de Gobierno, Jesús Reina García, que la marcha realizada este martes por el Magisterio Michoacano solo tiene como meta mostrar su capacidad de convocatoria. Yo entiendo que las acciones del día de hoy tienen que ver precisamente con quizá llegar a representar en ellos con esto, mostrar su capacidad de convocatoria y llegar con una mayor fortaleza. En entrevista, el encargado de la Política Interna del Estado dijo que la posición de los mentores es la de no perder terreno ante una reforma educativa ya aprobada y aplicada en la entidad. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV. El edil moreliano Gulfrido Lázaro Medina descartó de nueva cuenta el uso de la fuerza pública para el desalojo de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que han instalado un plantón en el Centro Histórico. Tendríamos por cuenta lo principal, hay que identificar lo principal y es retirar el plantón a partir del diálogo a concertación con el Gobierno del Estado. De no ser así y prolongarse el plantón y la afectación que este hecho ocasionaría la Semana Santa, el municipio consideró que no es viable modificar rutas para la procesión del silencio. Para Guasar TV, Felipe Bárcenas. De nueva cuenta, la capital michoacana registró una marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la cual inició del obelisco a Lázaro Cárdenas del Río y concluyó apostándose a las afueras del Palacio de Gobierno, a donde llegaron de manera conjunta diversos sindicatos y organizaciones sociales. El movimiento se orquestó como rechazo a las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno Federal en materia energética y educativa, así como demandas particulares como la del Frente Estatal Sindical de Educación Media Superior y Superior. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV. El diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez Aguilar, consideró que es urgente el regreso de las crías que fueron vendidas del zoológico Benito Juárez de Morelia a un circo. Yo creo que estuvo mal hecho, independientemente de que no sea legal, eso hay que aclararlo. Yo creo que estuvo mal hecho. A final de cuentas, quienes dirigen estas áreas deben ser gente pro los animales. Y bueno, sabemos que en los circos no es el mejor trato. El legislador consideró que la situación no se midió ni se analizó antes de ser cedidos los animales a un circo. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas. La mañana de este martes, 18 de marzo, un hombre fue asesinado a unos metros de la entrada principal de la ciudad universitaria de San Nicolás de Hidalgo. Aproximadamente a las 10 horas, el hombre de aproximadamente 35 años de edad fue ultimado a balazos cuando desayunaba en un local de comida rápida ubicada entre las calles de José Álvarez y José Pilar Ruiz, frente al complejo universitario, ante la mirada atónica de los demás comensales. Algunos de los negocios ubicados cerca del lugar de los hechos bajaron las cortinas de sus locales, mientras las autoridades realizaron las actuaciones de ley. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.